Música Seguimos en escena CB24 y como les mencioné anteriormente en este bloque me encuentro desde el Festival Internacional de las Artes mejor conocido como el FIA, una fiesta que se celebra desde el 6 de abril y finalizará el 15 de este mismo mes y para hablar sobre este tema me encuentro con Marianela Proti, productora artística de este festival Bienvenida Marianela Hola Escena CB24 Hola, muchas gracias, estamos para servirles El FIA, el Festival Internacional de las Artes, sin duda alguna es un festival que abre las puertas al mundo del arte y la cultura un festival importantísimo para Costa Rica Pues sí, definitivamente, pues nosotros lo autodenominamos como el evento más importante de toda la región centroamericana y está catalogado como uno de los tres festivales más importantes de toda Latinoamérica ¿Cómo se está viviendo el FIA? Nos encontramos en este momento aquí en este festival ¿Cómo se ha estado viviendo en estos días que ha recorrido este festival? Pues en realidad como la fiesta, como la gran fiesta que siempre esperamos que sea La gente está muy feliz, está asistiendo a las dos plazas principales, al aire libre que son la Plaza de la Cultura y también Plaza Roosevelt Bueno, se llama Plaza Máximo Fernández, mejor conocida como Plaza Roosevelt en San Pedro Allá en Plaza Roosevelt está todo lo que son los conciertos, los mega conciertos Tenemos todos los días tres o cuatro grupos nacionales que abren desde la una o desde las tres de la tarde y cerramos siempre a eso de las seis, siete u ocho de la noche con un grupo internacional Aquí en Plaza de la Cultura tenemos una mezcla de ballet, danza, música de corte más pequeño Circo, vamos a tener este fin de semana que cerramos Tenemos danza sobre el piso, no sobre el escenario Entonces es muy particular esta plaza porque tenemos sobre escenario y sobre piso También tenemos los pasacalles que son en la avenida central Todos los días hay uno o dos pasacalles Y tenemos los teatros que son sedes cerradas Para estos teatros sí tienen que adquirir boleto, pero son muy baratos El más caro cuesta seis mil colones También tenemos precios para estudiante, para adulto mayor, precios mejores Estamos hablando de que traemos espectáculos de 18 países diferentes Espectáculos que quizá en sus países vale 200 dólares como mínimo la entrada Y aquí cuesta seis mil colones Es una gran ventaja y son espectáculos de gran calidad En los teatros son Teatro Melico Salazar, Teatro Nacional, Teatro de la Danza, Teatro de la Aduana Teatro 1887 y Teatro de la Danza Y estos teatros lo que tienen es teatro y danza básicamente Y Nacional y Melico 100% oferta internacional y la aduana Y 87 danza tenemos una mezcla de nacional e internacional Algo muy bonito de este festival es como usted lo mencionó Es gratuito, todas las personas pueden venir, pueden observar como detrás Aquí hay un montón de personas que están reunidas disfrutando del arte y la cultura costarricense Más de 100 artistas nacionales y más de 100 artistas internacionales podemos disfrutar en este festival Bueno, en realidad son más de 700 artistas nacionales Contados de a uno, ¿verdad? Los grupos son 92 en total Son 50 grupos nacionales y 42 internacionales De los artistas internacionales son más de 400 ¿Nos podría mencionar cuáles son algunos artistas nacionales que se destacarán en esta decimosexta edición Y a cuáles son aquellos artistas internacionales que también podremos disfrutar? Claro que sí, bueno de musicales tenemos muchísimos, tenemos más de 30 También vamos a tener a los Reverbs, a la Orquesta Sinfónica Nacional El viernes 13 acompañado por los tenores, los cuatro tenores de Costa Rica Vamos a tener danza africana Vamos a tener a Dayaku Jazz Ensemble Porque cada noche es temática Entonces por ejemplo, esos últimos que te mencioné son como los de la noche caribeña Aquí en Plaza de la Cultura nos falta como te comenté internacional El Circo Flip Fabriqué Que creo que va a ser un llenazo Vamos a tener dos días de presentaciones Pero son tres funciones Vamos a tener el jueves en el Teatro 1887 a Juan Cuentacuentos Con la obra que se llama El Gigante, el Sastre y el Rey Vamos a tener también, bueno Pinocho ya pasó Es que es tanto lo que tenemos Hay un montón de variedades Internacionales Nos falta, en el Teatro de la Aduana Mi hijo solo camina un poco más lento Una obra maravillosa que no deberían de perderse También tenemos tres obras que hablan del amor Quiero decirte amo, morir de amor Y nada del amor me produce envidia Entonces si ustedes se fijan que lo hemos hecho como por rutas Está la ruta del amor Está la ruta de lo político y social Está la ruta del baile Si van a la Roosevelt lleven tenis porque vamos a bailar mucho Por ejemplo, en la clausura vamos a tener puro Colombia Entonces empezamos con la mamba negra Seguimos con Sistema Solar que es un poquito más tecno Pero también de bailar y cerramos con Puerto Candelaria Por favor lleven tenis porque son más o menos seis horas de bailar y bailar y bailar Algo muy importante de este festival es que usted dijo que justamente la clausura se va a sacar Colombia Y es que en este festival Colombia fue el país invitado Entonces, ¿cómo vamos a poder ver en Colombia en este festival representado? Sí, bueno, vemos a Colombia de dos maneras Bueno, es un país que tiene una gama artística impresionante Tenemos más de 150 artistas en este festival ¿Qué nos une la paz? Es el eje temática curatorial del Festival de las Artes de este año La paz en todo su esplendor, en todos sus sentidos Porque no necesariamente cuando hablamos de paz, hablamos de paz Cuando hablamos de guerra, hablamos de paz Cuando hablamos de cosas contradictorias como la no tolerancia, la agresión, la discriminación La violencia contra el género, hablamos de paz Porque a través del arte denunciamos todo esto Lo vemos desde ese punto de vista social y político Porque Colombia está en un proceso de paz muy, muy, muy importante en estos momentos Después de más de 60 años de guerra Y ellos a nosotros nos tienen como referente de paz Nosotros a ellos los tenemos referentes como muy pro en gestión cultural Entonces ha sido un acompañamiento muy rico de retroalimentación Con esta temática de la paz se une también el país de la sabrosura Porque Colombia se autodenomina el país de la sabrosura Por eso nos traen desde la inauguración Que nos trajeron esta obra de delirio Que eran bailes con 60 actores en escena Y el cierre que va a ser pura sabrosura Entonces son las dos temáticas que vamos a ver en Colombia en este festival Excelente Mariana, de verdad Ojalá todos se animen para venir a este festival Y disfruten de la mejor fiesta del arte Así que conversamos con Marianela Proti Productora artística del Festival Internacional de las Artes Mejor conocido como el FIA Una fiesta artística y cultural que se celebra en San José de Costa Rica Del 6 al 15 de abril Así que vamos a nuestra última pausa comercial Y ya regresamos con más ¡Gracias! ¡Gracias!